La privatización de la agricultura en términos de que el productor ya no puede decidir ni seleccionar su semilla sino que va a tener que ir a comprarla en un paquete tecnológico que va a venir incluido con los distintos químicos que requiere esa producción. Así que estamos a un paso con esta ley de semillas que se quiere discutir y aprobar de que las empresas como Monsanto, Cargill y otras empresas de agroquímicos puedan imponer el diseño y el modelo de agricultura pensando más que nada en una agricultura intensiva que es solamente para la exportación y productivista y que nada tiene que ver con el proyecto de desarrollo y alimentación que requiere una sociedad. Con esta ley se estaría lesionando la soberanía nacional porque justamente, si bien puede haber, como se discute en términos de inseguridad alimentaria y soberanía lo que tiene la soberanía alimentaria es que justamente un pueblo decida qué es lo que quiere producir y cómo. Y ahí está la clave y la distinción entre si el Estado acompaña a través de las instituciones estatales para el desarrollo agropecuario o si simplemente va a ser un producto importado que va a venir desde Estados Unidos o Francia y va a llegar acá para producir en este caso en función del mercado externo y no del mercado interno. Principalmente estarían pagando más por lo que vienen produciendo porque esto se agregaría a sus costos y en este caso lo que estaría modificando es la posibilidad de que pueda tener sustento una unidad productiva. En el caso de Estados Unidos, con la semilla de Monsanto, lo que se encontró casos en los cuales Monsanto imponía su derecho porque tiene que pagarle un derecho por producir con esa semilla y al no poder cumplir con ese pago, Monsanto se quedaba con parte de la granja del Farmer. Estaríamos entrando en ese esquema, que hoy un productor pueda perder su parcela, su hectárea no solamente por un problema económico de mala cosecha, sino además porque no puede pagar los costos de producir porque estos se incrementarían con esta nueva ley de semillas. El sistema productivo agropecuario argentino ha venido en una tensión en estos últimos 30 años porque justamente este gran producir para el mercado externo y esta necesidad de cobrar estos derechos de propiedad intelectual ha puesto, en algunos casos las exportadoras, ser el policía de la semilla, que es ilegal. Lo que esta ley le habilitaría es ese poder de policía legalizado que hoy aplican las exportadoras a los distintos productores en distintos productos, emblemáticamente en la soja. Entonces, lo que estaría modificando la ley de semillas en relación a todo esto es justamente la forma en la que se produce la agricultura en la Argentina y principalmente intensificar y profundizar lo que ya venía siendo un esquema de producción de exportación de productos agropecuarios y que no todavía resolvió el problema de la subalimentación en el mundo. Hoy tenemos justamente 800 millones de personas que están subalimentadas. Entonces, ese problema con la agricultura intensiva de los últimos 30 años no se modificó. O es más, en estos últimos 2 o 3 años de gobiernos liberales en la región hay gente con más problemas para alimentarse. Y si vemos el caso de la subalimentación agravada, gente que ni siquiera se puede alimentar, eso ha venido creciendo principalmente en estos últimos 2 años al ritmo de un 5%. El poder de policía del Estado, en este caso por la ley, no estaría claro porque faltarían las organizaciones sociales, las instituciones vinculadas más que nada como serían las cámaras de los pequeños productores y también las comunidades indígenas que serían el otro sector social que se vería afectado y que hoy está afectado por el desmonte a través de la producción de soja con la mejora que ya tiene el principal producto de exportación que lleva acarreado el desmonte y obviamente la exportación en base a producir con agua que se termina exportando al exterior. Se calcula que por producir 10 toneladas de soja se exportan 20.000 millones de metros cúbicos solamente por 10 toneladas de soja. ¡Gracias!